Nada, nada Oh yeah, yeah, yeah Eh, yeah, yeah, yeah Yo no quiero saber nada, nada de ti Ya no quiero saber nada más Ya no quiero saber nada, 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 nada Ya no quiero saber nada, nada Ya no me importa nada, nada Porque tú ya no estabas, ya no sé Yeah, yeah Y yo no quiero más saber nada Yo to fora, to fora de magoação Quero ficar de boa, só com meus parceiros Toma du mi, come tu puta Llega lunes Ya no veo una luz Si todavía no estás aquí conmigo Cuando bebíamos los dos, no, ya no puede ser Yeah, yeah, yeah Si fuera hermosa, tú serías mi esposa Si fuera policía, mi esposa Puta, soy una mariposa Osas, cosas que no puedo hacer loca No quiero de tu amor Porque me vuelvo loco, loca Yo no quiero saber nada, nada de ti Ya no quiero saber nada más Ya no quiero saber nada, 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 nada Yeah, yeah